Relájate Tómate la vida en positivo Filosofía, paz y amor es el camino No hagas de tu forma de hacerlo negativo Relájate mi amigo, estoy contigo Haz de tu vida algo más que tu destino Calma tu mente, no estés pendiente de un hilo En lo pequeño podemos dar lo infinito Disfruta de la mano, yo te lo digo Relájate para poner orden a la vida Alejar la rabia, causar la salida Dejar fluir los sueños Vivir maravillas, relax con la planta Relax el que canta Humor y ambiente, los males espanta Una luz tenue, un libro y la manta Un sueño profundo que ruja la garganta Relajación como el comer Meditación nos hace crecer Pienso un negocio, me recito a perder Calma en el cuerpo, calma en la mente Busca todo lo que te haga sentir bien Lucha por tus sueños, no te dejes frente Estamos de paso, no vivas el ángel Lente la energía, por tu cuerpo corre Pensamiento es puro, no queremos estrés Relaja, encontramos en la escritura Relaja para eliminar la amargura Yo la combato entre versos y estructuras La mala no rígida y me devuelve la cordura Me ayudan, me ajupan las dudas Gan por su peso como fruta madura Relaja para todos ustedes, relaja hasta la tumba Con chila, con ganja, con sexo, con zumba Relaja, relajación como el comer Meditación nos hace crecer Pienso un negocio, me recito a perder Calma en el cuerpo, calma en la mente Relajación como el comer Meditación nos hace crecer Pienso un negocio, me recito a perder Calma en el cuerpo, calma en la mente Hasta aprender que quiere Calma en el mundo Que bueno que subiaste a la derecha mamá Porque esta noche le daremos movimiento Uno, dos, tequila solo pa' calentar Mira que aquí estamos pa' disfrutar el momento Show me what you got, oh baby dance for me me das Toda tu pasión y tu sudor más vete lento Que no tengo prisa que esta noche da pa' más Muévete cerquita aquí nomás Baila, baila, hasta que me enamores baby tú Baila, baila, probaré tus sabores baby tú Baila, baila, enséñame tus colores baby tú Baila, baila, invita mi corazón Toma mi mano, dame tu espalda Y lentamente sentiré como me bailas Muévete rico, que no hay palabras Pa' describir como en mi cielo tú te empalmas Mueve tus pies, que bien sabes Que yo contigo desde el bungee sin arroz Y al oído, yo te diré Que el Dirty Talk se nos vendrá Hasta en inglés, oh yes Baila, baila, hasta que me enamores baby tú Baila, baila, probaré tus sabores baby tú Baila, baila, enséñame tus colores baby tú Baila, baila, al beat de mi corazón Y a la luna llena le daremos calor Y esta noche entera pintará de colores Baby tú me bailas y me llegan los temblores Porque con tus labios tú me das todos los sabores Sabes que este mundo no es lo mismo sin tu amor Dámelo todo, que yo lo acomodo Dámelo el max, que el mío lo tendrás Llenémonos de besos, que hoy somos traviesos en exceso Baila, baila, hasta que no me enamores baby tú Baila, baila, probaré tus sabores baby tú Baila, baila, enséñame tus colores baby tú Baila, baila, al beat de mi corazón Baila, 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 al beat de mi corazón Baila, 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 bail ¡Suscríbete! 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 ¡Tomarde y estaba bien! ¡Hasta bat ¡Suscríbete al canal!